Vale, aquí vamos a subir, ¿eh? Agárrate bien, que vamos al lío. Claramente ha sido un error venir por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vale! Un kilómetro nos queda. ¿Qué? Un kilómetro nos queda. Venga, va. Un kilómetro nos queda. ¡Vamos! 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 ¡Vaya para donde? ¡Para donde! ¡Para donde! ¡Para donde! ¡Vamos! ¡Quieto, quieto. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada, campeón. Vamos, chicos. Venga, que no nos queda nada. Mucho frío, eh.